Cambiamos de tema, pasamos a hablar de proceso de paz con la guerrilla de las FARC. En el Congreso se están pidiendo sesiones extraordinarias para implementar el acuerdo, pero hay una especie de cónclave para analizar mecanismo de refrendación. La idea que se va abriendo camino es que se haga refrendación vía Congreso también. Daniel Jerez. Las directivas del Senado y la Cámara de Representantes aseguran que el Congreso está listo para trabajar en sesiones extraordinarias. Dos grandes temas, la implementación de los acuerdos de paz y la reforma tributaria. El presidente del Senado, Mauricio Liscano, aseguró que le hizo formalmente esta petición al Gobierno Nacional. Las extras se convocarían a finales de este año y a principios del otro con el fin de tramitar leyes como la de amnistía y la de la justicia especial para la paz. Yo quiero que hay que notificarle al país que el Congreso está listo para las extras, no solamente porque tenemos que estudiar la reforma tributaria con tiempo, sino por los temas de paz. Entonces no les quepa la menor duda que este Congreso va a trabajar en extras tanto todo este año como principios del otro. Eso es lo que tiene que presentar el Gobierno. Yo diría que la amnistía es la ley más importante. El Gobierno ha decidido qué leyes va a presentar, pero yo creo que la amnistía tiene que ser la más urgente y debería ser parte de las extras. Hoy se llevará a cabo un conclave a puerta cerrada en el Congreso de la República, en el que los legisladores conocerán todos los detalles del nuevo acuerdo de paz logrado con las FARC. En dicha reunión también se analizarán posibles escenarios para la implementación y refrendación de los nuevos textos de La Habana. A propósito de ese conclave que se ha convocado para conocer en detalle el acuerdo y analizar los escenarios de refrendación y de implementación, el Centro Democrático dice que no participa en esa sesión. Lo ha dicho el propio senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y como le habíamos dicho al Gobierno, nosotros habíamos pedido un plazo prudente para examinar este texto, que no es corto ni fácil, y poder darle unas reacciones al equipo del Gobierno. Que no estamos en condiciones esta semana de atender esa situación de debate aquí. Cuando uno lee a la Corte Suprema, al Consejo de Estado, al Fiscal General de la Nación, encuentra que esto necesita un consenso con las instituciones de justicia. Bueno, esto es lo que dice el exsenador Álvaro Uribe, no va a participar en ese conclave. Hubo pronunciamiento también del exprocurador Alejandro Ordóñez a propósito del nuevo acuerdo con la guerrilla de las FARC. Esto dijo. El Congreso de la República no tiene legitimidad para refrendar este acuerdo porque fue ese mismo Congreso que fue derrotado el 2 de octubre. El 90% de los congresistas fueron derrotados el 2 de octubre. El 90% de los representantes, el 80% de los senadores fue derrotado el 2 de octubre. Porque ahora el gobierno que se ha comprometido a que fuera el pueblo, quien lo refrendara a que fuera el pueblo que tuviese la última palabra, le está negando al pueblo ese compromiso. No honra su palabra y le entrega al Congreso para que un Congreso que fue derrotado el 2 de octubre se refrende e implemente lo acordado. Bueno, es el exprocurador Alejandro Ordóñez. Él dice que el Congreso no tiene legitimidad. Diríamos que aquí se abre un debate político interesante. Porque él dice, ese fue el Congreso derrotado el 2 de octubre, pero también es un Congreso que sigue siendo vigente porque fue elegido popularmente y la vigencia la tiene porque está elegido por cuatro años. La legitimidad es esa, claro. La legitimidad la tiene como Congreso. Pero se entiende, dijéramos, que el resultado del 2 de octubre crea una realidad política que también es muy interesante. Ahora, a todas estas, José Manuel, las Cortes, ¿qué? Porque también hubo cambios sustanciales importantes en la justicia especial para la paz. Las Cortes se habían pronunciado de varias maneras, habían manifestado sus reservas y ahora frente a lo nuevo. Sí, Yolanda, para hoy tienen programada las altas Cortes un encuentro para analizar con detenimiento lo que trae de nuevo y novedoso en materia de justicia el acuerdo de paz presentado por el gobierno y por las FARC. Sin embargo, ya han empezado a salir algunas críticas, por ejemplo, el presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas, dice que es una pifia que se le deje a la Judicatura la responsabilidad de dirimir el conflicto de competencias eventual que puede surgir entre la justicia especial para la paz y la justicia ordinaria. Dice que el Consejo Superior de la Judicatura, o en general la Judicatura, no tiene la experiencia para participar en esa definición de competencias, de a quién le corresponde qué caso, y que eso le parece francamente una pifia. Sin embargo, reconocen ya desde el Consejo de Estado que el tema de la tutela y el tema de que se ajusten los procedimientos a lo que establece el Código Penal colombiano es un avance significativo. Y en ese sentido, para hoy se espera entonces un pronunciamiento también de la Corte Suprema de Justicia. Seguramente la Corte Constitucional seguirá sin pronunciarse porque recordemos que los actos legislativos o las leyes que se demanden y que se desarrollen en el marco de este Acuerdo de Paz pueden llegar a la propia Corte Constitucional y si se pronuncian desde ya, pues estarían prejuzgando.